Que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Él quien quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la Cena del Señor. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 dice el Señor Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él oremos Señor Jesús pedimos podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén antes de la bendición final siempre hay que dar gracias la misa estéril para dar gracias pero tras una actividad así hay bastante esfuerzo de las comunidades en cosas tan simples como la confección de estas pancartas que cada uno lleva en su mano hay mucha logística detrás en la planeación de una actividad así el día de la mañana veía alguien corriendo poniendo globos por el camino mil cosas el coro haciendo piruetas saltando los lomos de toro muchas cosas más en fin mucho mucho cariño detrás de todo esto entonces gracias a todas las personas que de una u otra manera se implicaron en lo que esta prevención significa yo tengo un amigo que siempre le pego lo macheteo y es que nos regaló el pendón que decía mi vida es una misa prolongada hay mucha gratitud que hay que compartir por toda la gente que está detrás de una celebración así y sobre todo por los frutos de esta misma entre nosotros gracias Señor y después de la celebración tienes algo que decir yo creo porque es interesante tu comentario lo estamos esperando por favor tome el asiento un momento después de esta hermosa celebración que hemos tenido queridos hermanos nos vamos a invitar a pasar atrás porque hay una reja 11 que nos está esperando así que con mucho cariño lo hemos preparado pero bueno aparte de eso contarles un poco que nuestra comunidad María Nazaret bueno la última lluvia tuvimos que se inundó toda la cocina y el salón que tenemos entonces se subió a una empresa se subió al techo y están las tejas muy malas vamos a tener que hacer un cambio total ya tenemos el presupuesto o sea ya nos dieron ya el presupuesto así que vamos a hacer una rifa para costear este arreglo que tenemos y le voy a rápidamente le voy a comentar que tenemos como premio una caja grande de mercadería el primer premio con excelentes productos de calidad segundo premio una rica torta casera hecha por la mejor mano de aquí de Pedro y Reserva la ciudad limpia con nueva botella de rincosabra acompañado un set el tercer premio el tercer premio es un set de servicios de utensilios para cóctel tenemos también el cuarto premio un juego de copas elegantes también un set de productos de belleza femenina un colgante para plantas de macramé color beige crudo con marco que está muy hermoso dos botellas de vino y un premio sorpresa tenemos para poder así que mil pesitos el número le vamos a agradecer que de atrás si alguien quiere ponerse un numerito vamos a estar ahí para que nos puedan comunicar así que le agradecemos de antemano y bueno eso sería padre entonces para el que son varios los que no son de la casa vamos a salir por la puerta principal donde entramos y por el pasillo pasamos acá al celor para que podamos compartir algo con mucho cariño preparado en la comunidad doña casa ¿verdad? muchas gracias por eso hay varias caritas que no son habituales de la comunidad y hoy día está por un motivo entre nosotros porque también aparte de la transmisión normal de facebook TVCC María Madre transmitió por youtube hoy día estamos a dos bandas facebook y youtube ya a otro nivel así que hay más de una carita nueva que no son habituales acojamos a los peregrinos para que vuelvan a la casa ¿no es cierto? que el señor esté con ustedes una especial bendición en esta solemnidad del Corpus Christi nos ofrece el día la iglesia decimos nosotros amén a cada oración de bendición Dios Padre del cielo y la tierra que nos reunió hoy a celebrar Corpus Christi los colme con la abundancia de su bendición amén Jesucristo pan de vida que se ha quedado en el Santísimo Sacramento del altar haga de la nuestra también una hostia arriba amén y el Espíritu Santo quien se hace presente en cada misa al momento de la consagración transforme sus corazones según el querer de Dios amén y que la bendición de Dios todo poderoso el que es Padre Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno llega también de sus vidas una misa prolongada amén prolongando nuestra bucaipía en nuestra vida cotidiana podemos ir en la paz y en la alegría del Señor tenemos las gracias a Dios para mí ya se hizo en mí mi alma canta de los hombres al ver y que me quieres se destruyeron los ojos el que es santo y poderoso voy a guardar con mis pies mi alma canta de los hombres maravillas se hizo en mí maravillas se hizo en mí el alma brota mi canto el Señor me ha amado hacia los niños del campo por el Espíritu Santo que la vida oye en mí no se se junta mi canto maravillas se hizo en mí por el Espíritu Santo que la vida oye en mí no se se junta mi canto maravillas se hizo en mí amén amén purísima un regalo María Nazaret ruega con nosotros muchas gracias a todos Juan Pimito también yo le voy a dar un regalo antepas antepas abuelo a un regalo Gracias.